Con el apoyo de deportes de Río Cuarto y el área de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto se están desarrollando actividades en el marco de la segunda semana por la inclusión y esto es en toda la ciudad. Estamos en el living de pantalla libre con Claudio Aruza, integrante del área de Olimpiadas Especiales. Gracias Claudio por estar acá, es una semana con muchas actividades y bueno, te hiciste un huequito para venir a contarnos de qué se trata esta participación de Olimpiadas Especiales. Bueno, nosotros formamos parte del Consejo Asesor en Discapacidad que depende del desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto y a partir de esa participación tenemos, formamos parte también de la organización de la segunda semana por inclusión y venimos desarrollando diferentes actividades y apoyando y organizando distintas actividades. Así fue que el día domingo comenzamos con una bicicleteada, el día lunes se desarrolló la radio abierta que eso lo lleva adelante el programa nuestro de radio de nuestra universidad, Puente Radio, que lo ejecutan chicos del área de Olimpiadas Especiales. El día martes se hizo todo un desarrollo de deporte adaptado en el Centro 11. El día miércoles, que es hoy, perdón, el martes de la tarde se hizo la actividad teatral en el teatrino. Hoy acaba de terminar la caminata por inclusión, donde se hizo una caminata en la Plaza Roca a la Plaza Olmos, donde nos recibió el intendente, diferentes concejales, porque la intención era entregar ya el código de derechos de las personas en situaciones de discapacidad que hemos estado desarrollando las diferentes instituciones, familiares, amigos, gente que se ha adherido a formar parte de este código que va a tener, como te digo, el objetivo de implementarlo en el Ciudad de Río Cuarto. Va a ser también inédito, porque es la forma que se ha trabajado en el código. Y en este momento están legales de la municipalidad, por lo tanto no lo pudimos hacer la entrega hoy, lo vamos a hacer la entrega la semana que viene al señor intendente, y para que después se libere en el Consejo Liberante, ¿no? Esa es la intención. Y continuamos con las actividades. Mañana hay una muestra fotográfica. ¿Mañana finalizan las actividades? No, en realidad finalizan el domingo, porque el domingo anterior estaba previsto realizar un desfile, donde los modelos son personas en situaciones de discapacidad y personas sin discapacidad. Y debido a las situaciones climáticas, lo tuvimos que suspender y se va a hacer el día domingo 10 de diciembre, en principio en el Plaza Olmos, si el tiempo nos acompaña, y si no en el Club Acción Juvenil, o sea, ahí se recién terminaría la semana. Y el día jueves, te decía, a las 17 horas hay una muestra fotográfica en el Teatrino Tapalanda, y a las 18 horas, que es lo más esperado por todo el mundo, se hace adelante el baile en Casa de Piedra, en tu ocasión. Así que, bueno, eso ha sido y está siendo la semana por la inclusión. Son muchísimas las actividades. La intención de estos espacios, estas actividades, es visibilizar, ¿no? Exacto, visibilizar, que la gente tome conciencia, que si bien eso, digamos, se hace permanentemente, yo creo que una semana impacta más que hacerlo para la jornada no tan continuada, pero yo hoy me hago una otra nota que nos hicieron a lo largo de la mañana, decía que la intención de quienes estamos trabajando a lo par de las personas en situaciones de discapacidad es tratar de erradicar la palabra inclusión. En la medida que nosotros, desde lo actitudinal, sacamos esa palabra, entre comillas lo digo, del diccionario, no vamos a tener que hacer más estas acciones. Yo creo que falta mucho todavía, si bien evolucionó mucho la temática, la sociedad en general y demás, nos faltan muchas acciones todavía para que cada vez haya menos personas excluidas, ya sea en diferentes ámbitos, educativo, laboral, comunicacional, recreativo, deportivo, etc., etc. Hay que crear los espacios, las posibilidades y creo que en la medida que todos apoyemos y apuntemos a esto en tratar de incluir cada vez más personas. Se está trabajando con fuerza en Río Cuarto en este sentido. Hace un par de meses se llevaron adelante las jornadas de accesibilidad que también bregaban por lo mismo. Digo, en cuanto a sociedad, ¿qué nos está faltando? Cambio de actitud final. Es fundamental. Es definitivo entonces lo que nos falta. Sí, porque bueno, a medida que cambia la actitud, a ver, te estoy hablando de una persona que atiende al público, digamos, y que ve que es una persona en situación de discapacidad y que de repente por no estar formada y a lo mejor no la atiende adecuadamente. Digo en el sentido de que es lo más común que puede llegar a pasar, ¿sí? Atención al público hay en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y hay más, obviamente, el gobierno en general, de las diferentes instituciones y también de la propia municipalidad. Y yo creo que lo bueno, digamos, de este año es que hemos hecho conjuntamente un trabajo en el Consejo Asesor muy importante, con todas las instituciones, como que ha tomado, retomado vida el Consejo, lo habíamos como perdido. Nosotros hace muchos años formamos parte del Consejo, pero viste cuando hay situaciones que se declinan y bueno, este año ha tomado fuerza nuevamente y la verdad que por suerte están saliendo cosas interesantes. Y sí, la ciudad en realidad tiene comparativamente otras, incluso me atrevo de decir a otros más grandes en cuanto a población, tiene muchas posibilidades, o sea, y a su vez hay muchos trabajos realizados en la temática, ¿sí? Somos para muchos ejemplos en muchas otras ciudades, pero bueno, eso te empuja a su vez a hacer cada vez más. Entonces, cada uno del lugar que nos toque, para que cada vez haya personas, más personas en situación de discapacidad incluidas, ¿no? Ese es el fondo. Y descubrir lo que mencionabas vos, Claudio, que el trabajo mancomunado de todas las organizaciones juntas es un poco el secreto, ¿no? De no trabajar de manera aislada, sino... La red es fundamental. Claro. Es fundamental. La red, el apoyo, la comunicación, ya no tiene sentido guardarse, a ver quién se entera primero de una situación, de un artículo, de algo para sacar, lo digo, de ventaja. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que eso es fundamental. Descubriste algo positivo, bueno, listo, miren, no estamos haciendo esto, qué bueno que ustedes también no puedan hacer, ¿no? Si, en definitiva, trabajamos para la inclusión en general de todas las personas en situación. Entonces, y que a su vez, lo que se genera para incluir a las personas en situación de discapacidad también permite la inclusión de otras personas que no tienen discapacidad y que, sin embargo, en algunas cuestiones... De las minorías que siempre son castigadas. De alguna manera están excluidas. Entonces, por eso es lo importante de la visibilización, de la toma de conciencia y que, como te decía recién, abrir la cabeza creo que es lo fundamental para la parte actitudinal, ¿no? Encontrarnos de repente en distintos lugares de la ciudad con estas actividades que se están llevando adelante en el marco de la Semana por la Inclusión, digo, debería meritar de parte nuestra por lo menos una autocrítica respecto a cómo es nuestra mirada respecto a la otra persona que es diferente a uno, definitivamente. Totalmente, totalmente. Yo creo que va por ahí la cuestión. Y a medida que miremos medianamente iguales o en algún momento nos colocamos en el lugar del otro y veamos las situaciones por las que va atravesando, bueno, yo creo que el cambio en esa persona va a ser fundamental y obviamente que mientras que cambiemos, aunque sea de a una persona socialmente, la sumatoria va a ser buena, ¿no? De eso se trata el trabajo que lleva adelante Olimpiadas Especiales. Sí, totalmente. De manera específica. Gracias, Claudio, por el trabajo que hacen. Gracias por escaparte para poder estar con nosotros. Y hacemos, por supuesto, extensiva la invitación a toda la gente que quiera participar de estas actividades que, por supuesto, todos lo podemos hacer en el marco de la semana por la inclusión que se están desarrollando durante toda la semana. Gracias, Claudio. Gracias a usted por la invitación. Nos vemos en el próximo video.